Un grupo de personas pertenecientes al movimiento político Mira realizaron en la mañana del día de hoy una movilización con el fin de rechazar la nueva reforma política con la cual se busca aumentar el capital electoral de los partidos políticos al 3%. Entonces ahí no hay pluralismo, ahí no hay democracia, ahí no hay participación. Nos parece que no tenemos participación política los partidos minoritarios y estamos casi que siendo excluidos de la contienda política ahí. Para que exista una verdadera democracia se necesita la participación de los partidos minoritarios definitivamente y que sea escuchada y que sea oída la voz del pueblo y de todas las vertientes, todas las corrientes y así creemos que se construya país. Estas personas entre adultos, jóvenes y niños realizaron un simbolismo con pancartas y adhesivos en sus bocas para demostrar así que esta nueva reforma política es una barrera para la democracia y que no es incluyente para con las minorías. En el 2002, también en una reforma política pusieron el umbral al 2% y nosotros logramos, pasamos el umbral y lo pasamos sobrado. Estamos seguros de que en este momento también lo vamos a pasar, pero tenemos que sentar nuestra voz de protesta y tenemos que comentarle a todos los colombianos lo que está sucediendo y lo que hace la clase dirigente. No es igual partidos políticos tradicionales de 150 años a un partido como Mira que lleva 13 años. Llevamos 13 años en Colombia construyendo democracia y vamos a seguir construyendo democracia en este país. Vamos a seguir participando de una renovación absoluta por el bien de todos los colombianos. Ellos se amparan en la constitución donde se dice que Colombia es democrática, participativa y pluralista. El movimiento Mira, curiosamente, el día de hoy cumple sus 13 años de existencia política y de incidencia en gran parte del país. Es por ello que lo que le pide al gobierno es que escuche la demanda interpuesta por el presidente del movimiento Mira, el senador Carlos Alberto Baena, por coartar la democracia e ir en contra de la participación minoritaria. Nosotros hicimos una demanda en la Corte Constitucional por un vicio de procedimiento que suplanta la constitución política. De todas maneras, como movimiento, con la fuerza, con el tesón, con el liderazgo, con la organización que tenemos, capacitando a nuestros líderes, capacitando más de 60.000 líderes en toda Colombia, creemos que podemos apuntarle a sacar 600.000 votos y pues no, independientemente de cualquier fallo o si se pueda o no, nosotros vamos a apuntarle a sacar el más del 3% del umbral porque pues somos un partido muy organizado y tenemos una base fundamental que son los líderes y un apoyo y un respaldo muy bonito de todos los colombianos. Gracias. 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 Gracias.